En vano en vano Sin ser discreto Guardo el secreto De amor por ti Pero no puedo Más ocultarte Y para amarte Solo nací Te amo y de amor, mi amor Con amor ciego mi bien Con todo el fuego de una pasión Siempre ha nacido La voz del alma La dulce calma del corazón Mi amor es grande Grande y profundo Que otro en el mundo No teme a ver Dime querida De la alma mía Poder algún día Corresponder Te amo y de amor, mi amor Con amor ciego mi bien Con todo el fuego de una pasión Siempre ha nacido La voz del alma La dulce calma del corazón Te amo y de amor, mi amor Con amor ciego mi bien Con todo el fuego de una pasión Siempre ha nacido Siente a la cima La voz del alma La dulce calma del corazón ¡Gracias!